En este caso, renovado porque están de cumpleaños y ellos son los chicos de Chirete nuevamente acá en Musicalizando. Chicos, ¿cómo están? Gastón querido, ¿cómo estás amigo? Gracias, gracias por invitarnos. Contento, che, felices. Hay que cumplir, aniversario hay que festejar como se debe. Hay que festejar, ¿no? Cinco años de esta picardía. Lo estiramos el cumpleaños, pero llegó. Llegó porque nosotros en realidad cumplimos en julio. Claro. Pero, como todo el tema del protocolo, esperamos un poco más, quizás ya se vaya abriendo. Así que bueno, mira, justo nos tocó que se alarga un poquito también la capacidad, el horario y todo eso. Así que bueno, aparte no podíamos esperar más, estábamos ansiosos. Traemos músicos de San Juan también, Joe Nuevo. Nosotros seguimos los mismos, los tres, pero las mismas caras. Bailarinas también vamos a poner unas nuevas, che, me parece. Se van a pelear las bailarinas que están con ustedes en la gira, ¿no? Son bailarinas nuevas, el ritmo nuevo. No, 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 la misma, la misma, la misma. Bueno, pero se suman, supongo, las bailarinas. Van a hacer un staff de bailarinas así como tiene Tinelli. ¿Vos sabés? Estamos pensando eso para el año, si Dios quiere que se abra. Ya por lo menos estamos festejando cinco años, cinco chiretas tiene que haber, mira. Imagínate. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, el streaming que salió en pandemia, hicimos el streaming, fue Fusión la Tira, tremendo. Bueno, como 20. Claro. Que eso fue... Te hace el teatro el fin de semana ahora. Claro, es verdad. Y eso fue realizado en el Mao, si no me quedo. En el Mao, sí, 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 sí. Una apuesta tremenda en escena, muy, muy bueno realmente, un streaming completamente gratuito, Fusión. Así es. Que bien, Gastón, contentos, felices. Bueno, y cinco años hay que cumplirlo, hay que cumplirlo con pandemia, con esto, con lo otro. También con cambio en el grupo y en algún momento. Pero bueno, al fin y al cabo, festejarlo como se debe. Y me imagino con los clásicos, ¿no? Tinku, guay, no cumbia, de todo. Completo. Guaracha. Traemos un fiestero nuevo, un show nuevo, porque tenemos un show nuevo. Se cambió un poquito ahí algunas cositas, pero con un fiestero tremendo, con temitas reversionados ahí también, que van a cantar los muchachos también. Claro. O alguno de Luis Miguel por ahí. Pero bien, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, siempre con la picardía nuestra, vos viste, que nosotros cambiamos cada cosa, metemos, ¿qué te digo más? Hacemos, entre mi vida lo hacemos, Tinku. Claro. Ah, bien, bien. Ah, entonces, por ahí, esas cositas que van cambiando y marcan la diferencia. Así que, trabajamos bastante todo este tiempo para preparar el show y así que, gracias también a todos los músicos, toda la gente que está atrás. Porque siempre, uno dice, son los músicos los que están cantando y las bailarinas. Y hay mucha gente que está atrás también, que colabora y ayuda siempre a la banda, ¿no? Buenísimo. Bueno, y eso también me hiciste dar el puntafiel para preguntarle a ustedes, porque estamos acostumbrados a verlo con la fiesta allá arriba, pero después, en la intimidad, cuando están en el auto, aburridos, en la playlist de cada uno. ¿Qué escuchan? No, yo soy. ¿Qué, qué? Uno lo veo más romántico, uno más... Sí lo va a decir, pero nosotros le decimos José la Antigua. ¿Por qué? Yo, yo soy, imagínate, los lince, los golpes. Claro. Los pasteles verdes. Yo soy de eso, de esa tirada, digamos, ¿viste? Yo soy de la música del ayer, más que nada. Claro. Me gusta mucho con la música romántica del ayer, me gusta mucho. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Hace nosotros estábamos cantando... Ahí van, tomados de la mano... Ahí van... Por ejemplo... Sí, hablaba mariachi. Claro, me gusta. Es más, yo escucho mucho Pimpinela, por ejemplo. Ah, mira. Escucho mucho. Me gustan mucho las voces. Pero sí, yo soy más de eso. Fabián, no sé, no tiene preferencia. No, la verdad es que yo escucho de todo, de toda la música. Pero fiecero, joda, escucho música ranchera, me gusta eso. Ah, Cristian Odal, Cristian Odal. Cristian Odal, Cristian Odal. De todo, de todo un poco. Romántico también, porque sí, siempre estoy enamorado, así que... ¿Lalo? ¡Qué bonito! Bueno, ¿y Lalo? Yo soy muy folclórico, digamos, pero mucho jarka, mucha música boliviana. Ah, bien. Eso me encanta, digamos, pero de todo un poco también... Me gusta también el rock nacional, así que... Muy variado, muy variado. Y ahora que se escucha mucho el trap, elegante... Mau y Ricky, sí, lo veo escuchando. Mau y Ricky, sí. Elegante, el perrito más grande. Fue de casa. Ese hay que hacerlo, ha sido un tipo chirete. Sí, es. Aparte, también nos gusta, o sea, como aquí en Don nos gusta la joda. También salir, cuando nos juntamos así entre nosotros, con las chicas, por ahí hacemos... Hay un problema... Hay un problema grande que últimamente se vio, porque ahora yo me subí al staff, digamos, porque nunca salíamos los tres, pero por razones muy lógicas, digamos. Bueno, obvio. Pero no, por razones muy lógicas no salíamos los tres. Sí. Porque los tres, imagínate, dos, nosotros ya con la... Estuvimos en el cumpleaños de Romy, de una de las bailarinas que le decíamos un feliz cumple también. Estuvimos el domingo, y me dice, nosotros somos el dúo Fox y Paul. Como cuando nos juntamos quedamos duros. Bueno, imagínate los tres. No, no, realmente salimos por ahí, cuando tenemos un tiempito para salir antes, que teníamos un tiempo para salir al boliche o algo, la pasábamos muy bien los tres, y siempre volvemos solos, ¿no? Venga, machaditos. Bueno, pero también nos juntamos, no sé, hay veces que, no sé, después de un show nos juntamos con... lo mismo, con las bailarinas, con los músicos, en alguna casa, y como siempre estamos todo el tiempo juntos. ¿Tienes que guitarear ahí? Así, guitareamos, bailamos. Sí, lo que menos hacemos es guitarear, la verdad. Sinceramente, lo que menos hacemos, porque venimos de cantar todos. Claro, ya no tienes... Imagínate, las bailarinas nos enseñan a bailar a nosotros bachata, salsa. Ah, claro. Yo que soy un... esto es blandito. Es muy duro, la verdad, muy muy duro. ¿Cuál es el más duro, entonces, para bailar? Es yo, yo. ¿Y el más? ¿El mejor? No, 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 el mejor es... depende de la música, ¿no? O sea, el más de folclore, Lalo. No, yo soy más... salsero, todo eso, ¿viste? Y Fabián es stripper. Stripper. Yo te cuento una cosa, mira, te cuento. Despedida de Salteras. Que él no lo sabe, ¿no? No lo sabe, pero lo estábamos charlando con Lalo. Le digo, Lalo, no sé si fue hace unos días. Lalo, le digo, vos sabés que... Yo lo voy a tener que hablar a Fabián. Porque Fabián, cuando estamos en el show, el toque está concentrado y la resistencia con la guitarra. Pero en un momento, hay una parte del show que pone, por ejemplo... Chanan, chanan, chanan... Y él hace esto. Ah, solo ya... O sea, es el momento de él. Pero ¿por qué no baila en todo el show? No, no, es su momento. Pero está... Claro, es... No, no, la verdad que la pasamos muy bien cada uno. Cada uno tiene lo suyo, digamos. Claro, obvio. Así que la verdad que la pasamos muy bien y es lo que queremos expresar a la gente, ¿no? Que la gente también se sienta bien y se sienta feliz de lo que hacemos nosotros, ¿no? Venimos trabajando tranquilo, firme, ¿sí? Y, por ejemplo, este domingo tenemos un festival en Camposanto, por ejemplo, que es un festival. Claro. Entonces ya es como que se van abriendo más cosas ya, obviamente con el protocolo, pero bueno, venimos trabajando bien. Esperemos seguir así. Buenísimo. Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, queremos escucharlo porque la gente está mandando mensajitos, así que estamos para acá musicalizando para ponerle... Ponle todos los mensajes, no te guardes ninguno, ¿no? No, ninguno, ¿no? No, no, ponle todos, todos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a leer los mensajes mientras los dejamos acá en su voz. Acá, chiretes, vamos. Vamos. ¿Vale los regresos? Vamos. Vamos. Vale. Vamos. De todo, sería un sueño Pensando en ti, me la paso Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir en tus labios lo que viví Tienes hasta que es junto a ti Pensando en ti, me la paso Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir en tus labios lo que viví Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Ayer te soñé con vos y después me pensando Pensando, muchas cosas que puedo sentir ¿Cuándo qué? Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la barrigada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Busco valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Busco valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué tal? ¿Qué tal, Che? Pasamos al carril, elecciones de la reina del fitness Bien Hacé, por favor, hacé Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, él te lo hace Ahí está, a ver, a ver Bueno La noche estamos en el patio En el patio de la espana, el patio de sabores Se llama Enchicuana El mismo sábado estamos Enchicuana también Son dos señoras que ganaron A nivel provincial El tamal Así que justo abriendo su patio de comida Bueno, nosotros vamos a festejar ahí Y vamos a cantar chilepe ahí Vamos a comer bien O sea, vamos a ver chicas lindas primero Sí Y después vamos a Bueno, primero vamos a comer con los ojos Ahí está, ahí está Supongo que los tres tan solteros, ¿no? Ah, bien, sin compromiso, sin cadenas Bien, che, bien No ve como estoy Claro Ahora nadie los para, ¿no? Llega ahora el carnaval Si Dios quiere, ¿sabes que no? Si ahora soy un hombre nuevo Sí, pero hablando de, bueno, de tamales ¿Cómo se preparan antes del show? Para contarles también un poco a la chica ¿Son de comer algo? ¿Han de cantar? Sí, después Mucho yo, por ejemplo, en particular ¿Algún ritual antes? Que por ahí como mucho Y después se cruza todo No, no, no O una empanada, una papa por ahí Después sale Calentamos ahí por ahí Calentamos la garganta Si depende que se hace mucho frío Yo caliento los vientos Pero siempre tratamos de estar ahí Hablando nosotros, los tres Sí Siempre tratamos de estar juntos Los tres antes de yo Si no, cada uno por su lado Siempre los tres Y como siempre trabajamos Hay una intro Hay una intro de las bailarinas Claro Y nosotros estamos ahí esperando Para salir Así que siempre estamos ahí Nos turnamos Como quién va a salir primero Y quién después, ¿no? Obviamente Porque por ahí nos chocamos No, son igual que Fátima Flor y la vedeta A ver quién sale primero Y quién sale el último ¿Cómo se turnan? Nos turnamos No, siempre generalmente Si salimos por acá Sale Fabián primero Sale Lalo Y salgo yo Y si salimos por allá Salgo yo primero O si no, Fabián está de aquel lado Y no, porque está en el medio Pero, pero no, sí, sí Siempre nos acomodamos Y, pero no hay tanto Después de tocar, sí Por ahí tenemos que nos saludamos Bien Nos saludamos siempre Sí, bueno, hay veces que Hay veces En lugares donde vas a cantar Que ya te invitan Te entran O no sé Claro Para hacer algo Sí, depende Depende del lugar donde sea Sí Nos pasó en Cafayate Que estuvimos hace Un fin de semana atrás Sí El 5 de cumpleaños Lázaro Caballero Que estuvimos en el teatro con Lázaro Y bueno, estuvimos en el hotel Estuvimos comiendo Asadito Un par de vinitos ahí por medio Como para que matiza la situación Pero prueba de sonido Y bueno, ese es otro ya Otro movimiento Pero cuando llegas justo para el show Ya es como que A veces estás en la combi ahí Esperando Y te cambias rápido Y bajas y subís Claro El trajín, ¿no? El trajín, sí Salís rápido por el show No, no Había veces antes Generalmente había veces Que teníamos 3, 4 shows En un fin de semana O un día teníamos 3 shows Y es cambiarse A nosotros Nos cambiamos remeras 3 veces Porque salimos todos Transpirados Y salir así Más en verano No, no, era bastante Una vuelta hicimos La Rioja Hicimos Ah, hicimos La Rioja Hicimos Tarija La Rioja Y después hicimos La Quiaca Y de Quiaca Volvimos a Chicuana O sea, ese trajín Un fin de semana Un fin de semana En toda una traffic Supongo En toda una traffic Un privado Tarija La Rioja La Quiaca Y Chicuana No, no, no No te imaginas lo que fue Ya no nos queríamos ni ver Nosotros No, no, no O sea, todo eso En las giras Las chicas ¿Qué le propusieron? Seguramente algo Algo loco Porque tiene su seguidora, ¿no? Eh, sí Algo que se pueda contar Algo que le hayan dicho Regalado Sí, hay de todo Para todo Sí, sí A ver, sí Dicen de todo Pero por lo general Regalos Hay mucha gente O mujeres O hombres también, ¿ya? Que por ahí vas a cantar Y te invitan Che, después de acá Vamos a guitarra Por ejemplo Claro No, muchas veces podemos Porque Propuestas indecentes también Porque Porque tenés que ir a cantar A otro lado Tenemos que volver a saltar Entonces Es medio complicado No, pero sí Si hay Generalmente en Instagram Hay mucha Nosotros tenemos la página Y Depende para quién sea Depende Por ahí preguntamos ¿Quién es que está ahí escribiendo? El que vos quieras Le podemos entender Pero sabemos que estamos Nos pasa la información Nos pasa la información Lo que manejan las redes Nos pasa la información De que mandan saludos Para esto Y sí Si hay por ahí Algunos mensajitos O en los privados Por ahí sí Vemos nosotros Le decimos Mirá Che Mirá lo que te ponen Te ponen Por ahí publicás Algunas cosas Y Y te ponen Digamos Cosas Yo por ahí En el río yo subo ¿No? Porque por ahí En el río yo subo Y depende del precio Ahí Yo por ahí subo Subo cosas Hacía mucho Que no subía Por ejemplo Puse el otro día El flyer de la fecha Dice ¿A dónde nos vemos? Me publica uno Me dice En el telo que vos Y te ves cosas así Y yo me río Pero hay cosas Sí, no, sí Pero gracias a Dios Hay muchos clubes Que nos están siguiendo Y toda la buena onda Porque son personas Que les gusta la música Les gusta lo que nosotros hacemos Y eso es importantísimo Siempre tratamos de apuntar ahí A no fallarles a ellos Y a la gente que nos va a ver A la gente que nos va a ver A los festivales A las peñas O en Amnesia Que hay mucha gente Que ya tiene su entrada Y eso es lindo Eso nos llena El alma a nosotros Más que nada Mañana va a estar cantando Con nosotros Franquito Apareci De la ciudad de San Juan De la provincia de San Juan Vamos a estar cantando Un amigo que conocimos allá En los caminos de la música Se abren tantas Tantas puertas Y la verdad que Un placer Haberlo conocido Porque más allá De un excelente cantor Excelente músico Una maravillosa persona Se recorrió Muchísimos escenarios Estuvo tres años Cantando en España Estuviste en España Tres años Y hizo muchos escenarios Coquín Varios festivales grandes Y para nosotros es un placer Nos invitó a cantar en San Juan Y lo trajimos para acá Ahora ya no se quiere ir ya Claro Ahora me quedo Ahora vas a cantar Lo que nosotros hacemos acá Ayer cantamos tonada Ahora vas a cantar zamba acá Y a Cádiz No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar Estoy triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Todos Que pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Que da vueltas por mi guitarra Y hace tanto que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue Mi vida se fue Contigo 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 Que mal me hace recordar Mis manos Ya son debajo Ya son debajo Tanto apretar Al dolor Y ahora que me falta El sol No sé Que venís buscando Llorando 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 También olvidar De los Abuelos Que pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Muchas gracias Zambita con Franco a París directamente de la provincia de San Juan Acompañando a los chicos de Chilete Y mañana también hay que agradecer Y vamos a agradecer en conjunto a la ropa Porque mañana va a estar Pituco A los chicos de Luxin en Urquiza 843 Van a estar La verdad Tengo que agradecer al señor Gastón La verdad Vos sabés que yo voy Voy a ver los consolidos Yo los conocía Y me dice Le digo mira Un amigo tal tal Gastón Si si hermano Lo que vos no necesitas Y con Chilete Y con Chilete Me pasaba tanto Le digo bueno Mirá La verdad estamos entre Taronito y vos Pero bueno Somos vos No no Gracias José Luis Gracias hermano querido La verdad que Mañana vamos a estar Luqueados por Por él Así que es contento Así que la gente Masculina Y también ropa femenina Que acaba de llegar Para esta temporada Primavera Verano Que ya empezamos a vivir De a poco Llegó nuevo Esto es nuevito Esto es bien Chilete ¿No? ¿Cómo? Es bien Chilete Bien colorido Bien para carnaval Así que Todo esto y mucho más Ahí en Urquiza 843 En horario comercial La mejor atención José Luis Las chicas Las van a luquear De pies a cabeza Renovados Saben después Las chicas no las van a reconocer Qué lindo Qué lindo Eso es bueno Mientras tanto Recordarle una vez más Los chicos Las páginas Por donde lo pueden seguir Chiletes Instagram Facebook Twitter Sí Tinder Dice Tinder Tinder y Strippers Aquí Todo Only fan De Chilete Ahí salimos Salimos los tres De bomberos Tengo un calendario Chiletes con doble T Si ganaron ahí Por esperar A verlos también En la Serenata Porque no Ahí En un festival Bien bien Como debe ser Harina Tempera Viña del Mar Así de una Claro de una Pasamos de acá Desde Amnesia Villalba Así que nada Agradecemos Creo que va a ser La paloma de plata No va a ser La gaviota El gorrión El gorrión El gorriado El gorriado El gorrión de plata Gente de ustedes No le sigan La corriente Este cumpleaños En vez de tu canal No te podemos decir nada No te podemos decir nada Después de la guitarra Ya Ahí va El vuelto Así nos vamos despidiendo Ahí está Siempre con la buena hora Nos vamos despidiendo A agradecerle La esperamos nuevamente Y nos vamos bien En estos tres minutos Que tenemos Tres minutitos Y en la fiesta chile Nos vemos Tres minutitos Hoy ya no quiero verte contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz Dejó a ti O soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidar Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Después de ti O soy feliz Estando contigo Vienes 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 y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes 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 y te vas Digo ya no quiero verme contigo Sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz mejor de ti O soy feliz estando conmigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vuelves y te vas 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 Más rápido Hey, hey, hey Chiretes, Franco, París, hermanos Gracias Hey, hey Una más, una más, una más Muchísimas gracias Yes Yes No sé si soy feliz lejos de ti 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 No sé si soy feliz lejos de ti